Buenas noches hermanos, yo le agradezco bastante, en primer lugar le agradezco a nuestro señor porque él es la que toca corazones por ayudarme, entonces le agradezco bastante a nuestro padre arriba que él toca corazones para ayudarme con todos mis niños, antes me sentía triste cuando se acaba de morir a mi esposo, me quedé con bastantes, todos mis niños, pero gracias a Dios que mi padre arriba él es la que, él es la que toca corazones a la gente, los hermanos que me ayudan y ahorita estoy feliz que yo estoy sirviendo a Dios, estamos yendo a la iglesia con todos mis niños, yo no quiero que ellos cuando ellos ya están grandes, se alejan de Dios, mejor vamos a seguir adelante para servir a nuestro señor porque solo es el único que nos ayuda, entonces saludo también a los hermanos que están haciendo la lucha también, saludos a todos los hermanos que están allá en Estados Unidos, yo no los conozco pero nuestro señor si lo conoce y Dios, Dios que los bendiga a todos allá y un saludo para todos y les agradezco bastante que, yo sentía que ya no hay solución en mi vida hermano, yo quería tomar veneno hermano yo sentía que ya no, yo sentía que ya no, yo sentía que quería morir hermano, pero gracias a Dios que Dios Dios es el que me ayudó bastante, me dio paciencia hermano, yo oraba bastante hermano y yo Dios mío, decía yo, que voy a hacer ahora, me quedé con mis niños, ya no hay quien por mí, yo tengo familia pero ellos son pobrecitos también, no me pueden ayudar, Dios mío, decía yo, ¿cómo hago para mantener a mis hijos? pero mi padre, mi señor me ayudó, mi señor me ayudó bastante hermanos y Dios los bendiga a mis hermanos también que están luchando por mí, Dios que los cuide por ahí Dios que maneja el carro en sus trabajos, todos y les mando saludos a todos hermanos, hermano Caio, hermano, todos los hermanos, hermanos les mando saludos a todos y Dios los bendiga, no sé qué día se van, solamente hermano 당 laptops con todos los hermanos, ya no,ального de salario, los alegría del sillón atrás atrás